Alza tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas De la anchoma Cuando estés lejos En otros mares Y mis cantales no escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te encuentras sola Entre la furia De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa Regresa En otros mares Y mis cantares Y mis cantares Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Vuelve conmigo